Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por tenerte ya no vive El que te esperará, el que te sueña, el que te dañará Aquel que reza cada noche por tu amor, por tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Yo estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que estando lejos ya no vive El que te sueña, el que te sueña, el que te sueña Yo estoy aquí, aquí para decirte Amor, amor Amor, amor 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 Gracias por ver el video.